En el año 1997-1998 llegó a Medellín algo que se llama el Speed Garage y el Tribal. El Tribal se caracterizaba por ser una fusión rítmica de golpes de house con percusiones. Yo creo que ese fue como el inicio o la puerta que le dio la apertura en la historia de la música electrónica. En Medellín, a estas fusiones latinas que hoy evolucionaron de una manera local con todos estos talentos que tenemos hoy invitados para convertirse en lo que hoy estamos llamando Guaracha y así vamos a comenzar esta entrevista porque esa es la primera pregunta que yo le tengo hoy a nuestros invitados, a quienes también le vamos a dar un aplauso, por favor, público. Julián Raigosa, también está DJ Pibe, este man es un bacán, mejor dicho. Y tenemos a Marco Acevedo y a Samantha Duque, es esa mamacitura que ustedes tienen ahí. 150 mil seguidores en Instagram tiene esta mujer, por Dios, una máquina. Divina ella además que tiene todos los talentos. Con 16. ¿16? Sí, ya es del colegio, ya hace las tareas en Instagram y muestra cómo le quedan los resultados. O sea que para las chodeas, para los chodeas, para los chodeas, tienen que dar permiso los padres. ¿En serio? No, pero estamos hablando en serio, sí. Sí, es en serio. Ah, pues madre. Señores, bienvenidos a Capital Urbana, bienvenidos a Telemedellín. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por venir a charlar un rato y a mostrarle a todo Medellín, a todo el país, porque en este momento la señal es nacional, sobre todo ese arte que ustedes tienen, lo que han desarrollado y la música que han traído. Bueno, hablábamos del tribal, ¿cierto? ¿Qué fusión o qué elementos del tribal del que yo les hablé, que trae percusión con Beats House, han retomado ustedes? ¿Y por qué ahora ya no es tribal o tribal house, sino que es Guaracha? Bueno, de antemano muchísimas gracias a todos por la invitación. A ustedes por darse cita ahí atrás de esa pantalla y escucharnos como hablar un poco de nuestro movimiento. Sí. Y pues en cuanto a lo que usted decía, yo creo que todos, todos los sonidos del tribal se utilizan en la Guaracha, pero la Guaracha se denominó así porque la gente lo denominó así. ¿Pero realmente qué género es? ¿No es Guaracha? No, es tribal house. Sí, es tribal house. La gente lo denominó Guaracha, pero yo pienso que las cosas se dan, no, cuando, pues las cosas se tienen que dar cuando... Tienen que ser. Sí, cuando tienen que ser. Entonces, pues desde hace rato venía como este movimiento del tribal house y todo, pero ya últimamente es que se está como... Como saliendo a luz, pero por eso que vos decías ahorita, porque se están profesionalizando mucho las cosas. Ya todos en orden, ya todo es como tiene que ser, ya todos con firmas, con muchísimas cosas que antes eran como bajo cuerda, que antes no se tenían en cuenta. Entonces, yo creo que sí, eso, pues el tribal house es la Guaracha. Ahí tengo yo una pregunta, porque bueno, listo, como lo venía contando Mix, hablando pues un poquito de lo que es la historia de la música electrónica y los subgéneros. Entonces, digamos que hasta esa época íbamos en tribal house y de hecho acá en Medellín teníamos, pues hace muchos años, 10 años, 12 años, 14, excelentes exponentes del tribal house como Mario Ochoa, como DJ Fix, como Grootman, pero digamos que ¿por qué denominan tribal house a la Guaracha? Bueno, ya tú lo dijiste que la gente, así la denominó, teniendo en cuenta que tiene fusiones o ritmos como los urbanos, como las canciones, digamos, más populares urbanas, folclóricas, digamos, como lo decía nuestro querido Felo, esta música alegre que a la gente le gusta, tambores, tompetas, pitos, ¿no creen que es diferente la Guaracha y el tribal house, que es un subgénero de la música electrónica? Buenas noches, pues primero que todo paso a saludarlos. Él es pibe. Él habla muy bonito, hermano. Mucho gusto, mucho gusto, Alexander Fide, para quienes no me conocen, me presento. Ya como tú bien lo dices, en la Guaracha es el nombre que se adoptó al género como tal del tribal house en Colombia, ya que la Guaracha, pues como ritmo y género definido como tal, no se ha definido. Pero lo que decías de hace muchos años, de los exponentes de Diego Palacio, de Mario Ochoa, hace muchos años se les llamaba como electro tarro a lo que se tocaba en esa época, que era electro house. No, me lo voy a anotar, electro tarro, ese me gustó más. Esa no me la sabía. Electro tarro, esa me gustó más. Pues aquí donde me ven, yo quizás llevo muchos años participando en este fenómeno como tal, pero cuando se le nominaba electro tarro en esa época, que es la época de Very Good, The Moon, Good, Apa, Pepe, Pepe. La época de Manizales también, y Grumman, Grumman, que estaba pegado en su momento. Pero pegadero. Electro house se llamaba al género como tal, inclusive por ser más rítmico, la gente lo adoptó como electro tarro. Hoy en día pasó igual con la Guaracha. El tribal house se posicionó en Colombia hace muchos años, inclusive, como bien lo decía Felo, la Guaracha surge prácticamente desde las comunas de Medellín a nivel nacional, que eran las fiestas que se hacían en los barrios, de las cuales yo formé parte. Claro, así arrancó el reggaetón, el reggaetón arrancó por los barrios populares en Medellín. Ya se popularizó pues, y el nombre de Guaracha se adoptó tanto, que a nivel internacional nos conocen, es como Guaracha, no tanto como tribal house. Ni como zapateo, otro le dicen aliteo. Se le ha puesto muchos nombres, pero el de Guaracha fue el que se adoptó como tal. Chancla, chancla también, me encanta chancla. Lo tomamos como propio, entonces es como lo que decía Felo, es un género que al ser más alegre, en el cual la gente, no sé, se puede expresar de muchas maneras, no tiene un baile definido como tal, entonces la gente lo adoptó como propio. Y hoy en día, pues como bien lo evidenciamos, es un fenómeno nacional. Yo tengo una experiencia muy bonita con Dubsten, Pibe y Raigosa. Yo presentaba un programa en un canal local, y el de la cámara era Raigosa. ¿Para qué? Y el invitado era Pibe, cuando a mí llega Pibe me dice Guaracha, él es DJ electrónica, yo, nosotros presentando reggaetón, pero bueno, pues sentate ahí, no tenemos invitados. Y el otro, y entró un gordito, y era, adivinen quién. Dustin. ¿Pero cuándo era DJ urbano o cuándo ya era DJ? Era electrónica, esa época ya era electrónica. Quizás muchos no saben que habíamos DJs que antes de incursionar como tal en el género electrónico tocábamos urbano. Dustin es el caso particular que yo lo conocía, él tocando reggaetón, cuando inclusive estaba en la escuela aprendiendo a fumar alto, también lo conocí tocando tecno, reggaetón. Son historias que no todo el mundo sabe, y por eso quizás se han generado varias polémicas hoy en día, de las cuales yo no formo parte y no me gusta polemizar. No sé por qué algunos géneros son como tienden a peleas y lo demás, pero hay historias que no todo el mundo sabe, como la que cuenta Elfelo, como la que estamos hablando con Mick Stain. Hablemos de las críticas, hablemos de lo contradictorio que existe dentro del género de los amantes de la música electrónica. Personalmente pienso que de pronto han satanizado algunos DJs de otros estilos y algunos amantes de otros estilos musicales, han satanizado a La Guaracha y la han llevado como a un tono despectivo cuando hablan de ella. ¿Cómo sienten ustedes cada que reciben ese tipo de ataques, sea de la industria o sea de otros públicos, al estilo, al género que ustedes están promoviendo y están tocando en las diferentes fiestas? Bueno, un gusto para todos, mi nombre es Marco Acevedo, de verdad estoy muy agradecido, muy feliz por la oportunidad que ustedes nos brindan hoy de llegar todo este movimiento a algo muchísimo más grande. Entonces, como tú lo has dicho, se ha habido un proceso muy, muy grande, desde hace más o menos ya que llevamos, que se puede decir que La Guaracha lleva más o menos unos cinco años en promedio. Al principio, pues la gente que la escuchaba, pues para nadie es un secreto, eran los barrios, era la gente, pues como de popular, todo eso. Carpegranizado, o sea, no es que eso era así, carpegranizado una vez. Exactamente. Y el tradicional baile de conejito, como dice Felo. Con la gafa en la frente a las seis de la mañana. Exactamente, y mira ya cinco años, todo lo que ha crecido, literalmente sellos grandes como lo son Universal, Sony, interesados ya en nuestra música, que son sellos gigantes, vienen muchos proyectos junto a ellos. Es algo muy bonito, como digo, todo es un proceso, gracias a Dios ya la aceptación del público es increíble. Hemos estado haciendo giras en Estados Unidos, Panamá, Chile, todo Colombia. Entonces, las críticas siempre van a estar, la verdad, pero pues nos gana más el sueño. Dustin, por ejemplo, Fumarato, que eran personas que empezaron desde abajo y esta música, lo que ha logrado con ellos, conmigo, con nosotros, es increíble. Entonces, yo siempre pienso que las críticas, además de ser críticas, siempre nos van a ayudar a crecer. A mejorar, claro. ¿Cuáles son, digamos, esos argumentos con los que ustedes como DJs defienden que La Guaracha es una música que tiene buena producción, cierto? A todas esas personas que atacan, bueno, desde esta polémica de la que venimos hablando, La Guaracha como una música que está mal producida, que le falta creatividad. ¿Cuáles son esos argumentos con los que ustedes defienden que La Guaracha es una música que está bien producida? Sí, claro, mira, Paraná es un secreto que al principio, obviamente, esta música empezó muy, como tú dices, muy mal producida. ¿Por qué? Porque las personas que estaban produciendo este género no tenían como los recursos para poder producir música bien. Ahora, en este momento, tenemos estudios profesionales. Esta música nos ha dado para hacer estudios, inclusive en la casa, pero con buenos equipos. Y todo eso ha sido el proceso que hemos vivido para revolucionar esta música, lo que es hoy, que ya se está haciendo muy bien hecha. Música como es Baila Conmigo, la que tú decías al principio, que es la canción oficial del Barcelona. Y lo bonito de esto es que son ritmos latinos, es música electrónica, no deja de ser música electrónica, pero nosotros tenemos, todos los latinos tenemos un sabor increíble que le ponemos a esta música y por eso yo creo que ha pegado tanto. Y yo creo que lo mismo sufrió el reggaetón, o sea, la gente, las mismas críticas tenía el reggaetón. Si usted compara China de Anuel, la producción que tiene, a lo que hizo Dari Yankee, por allá con Segurovsky, pues usted va a ver que lo otro fue grabado en un estudio con cajas de huevo, ¿cierto? Sí. El tiempo pasó, ya hay inversión, ya hay dinero, y lo mismo pasa con la Guarache, está en un proceso de crecimiento. Y hay academia, porque hay mucha academia en la producción del reggaetón de hoy. Aparte de que los productores se han educado más, también se ha contado con mucho más apoyo, todo hay que decirlo, y es verdad. Antes, como bien le decías, se estigmatizaba a algunos géneros por encima de otros, y el apoyo no era igual al que se cuenta hoy en día. Mira, yo te digo algo muy gracioso, pues, que está pasando, que tuve la oportunidad de hablar con los directores de Sony, inclusive, me estaban diciendo lo mismo que tú me decías, pues, que estamos viviendo el mismo proceso que está viviendo el reggaetón. No es lo mismo que lo diga yo, porque, pues, yo, esto es mi trabajo, esto es lo que hago, esto es lo que me apasiona, a que lo diga alguien que ha vivido todo el proceso, por ejemplo, el reggaetón, y me está diciendo, Marco, es que la verdad está pasando lo mismo, exactamente lo mismo, por eso le estamos apostando tanto, y gracias a Dios se vienen tantas oportunidades con ellos, con sellos gigantes, que son sellos que hace cinco años nunca, pues, íbamos como... No se esperaba, exacto, no se esperaba algo, pues, un apoyo tan grande como es. Es que la Horacha prácticamente es el reggaetón nuevo, es una transformación para mí. No podemos dejar una realidad de nuestra ciudad y que ya se volvió nacional de nuestro país y que cada vez, pues, toma más fuerza en otros mercados en el mundo, que es el tema del tribal house, o como de cariño acá en la ciudad le pusieron aleteo, zapateo, chancla, guaracha, pero es lo mismo, es lo mismo. No pelee con eso, no pelee con eso, porque es la tendencia en este momento, y si grandes disqueras actualmente, pues, se fijan en todos los DJs en Colombia, es porque realmente en el mercado está pasando algo con ellos. Hace poco hablaba con alguien que está viviendo en Estados Unidos, y yo preguntaba, pero, hombre, ¿por qué en Estados Unidos la guaracha? Me decía, hermano, lo que pasa es que los latinos se ven ahí. Sí, claro. Se ven ahí, se ven en la música, es música feliz. Creo que la gente ya no se va para una discoteca a escuchar, mmm, mal producida, mmm, vos querés bailar, vos querés pasar bueno. Bueno, diez de pronto que sepan de producción musical, se van a dar cuenta de en qué momento la canción de pronto se equivocó. Los otros diez mil, no. Y a eso es lo que ya apuntan ellos. Hay una nena vinculada con la guaracha que la tenemos acá, invitada de Samantha, es un hit en redes sociales, es hermosa, está en el colegio, es menor de edad. La conocí en la disquera de High Feet Records, que es la disquera oficial del Tribal House o de la guaracha acá en Colombia, de la mano con la mamá. Qué belleza, qué ternura. Samantha, bienvenida. Muchas gracias. Es muy duro ingresar en un medio que está dominado por hombres, donde el tema masculino pues impera, obviamente, y donde de pronto puede existir un ambiente pesado para una joven de tu edad, por ejemplo. No, antes me siento muy orgullosa de quitar como todos esos estereotipos de que solamente pueden los hombres, de que es un público para mayores, de que lo que la gente dice, que supuestamente la guaracha va aliada a las drogas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al yo demostrar que soy menor de edad, que mantengo con mis padres, que doy un buen ejemplo, les muestro a ellos que realmente esa música no va aliada a eso. ¿De qué colegio? De la institución educativa Jorge Leiser Gaitán. ¿Esa es él? Bello. Bello. Jorge, un saludo para todos los que me imagino que los compañeritos del salón están viendo el programa, ¿cierto? Claro, el rector, para que me pase el año. Ahí hicimos descargas de energía, yo me acuerdo. Bueno, y de pronto el papá o la mamá te regaña y te dice, bueno, si no le va bien en español, le quitamos el PC y la controladora. Bailas así, ¿no? Ah, claro, claro. Me dicen, no, si usted no rinde en el colegio, se me sale, se me sale. No, mentiras, ellos me apoyan mucho y ellos saben que yo soy muy buena en el colegio. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo ves el movimiento? ¿Crees que va creciendo? ¿Va por buen camino, está enrutado? No, va en serio, en un movimiento increíble. O sea, cuando yo tenía como siete años, yo comencé a escuchar esta música, ¿cierto? Bueno, normal. No le paré tantas bolas, por decir así. Y cuando voy creciendo, voy viendo que va cogiendo más fuerza, va cogiendo más fuerza y va cogiendo más fuerza. Aquí es donde yo me intereso y yo dije, esto me gusta, voy a hacerlo. Entonces, sí, esto es increíble, porque yo que soy de los más pequeños y yo crecí con esto, básicamente, es donde yo entro y digo, esto está siendo fuertísimo y esto va a ser el nuevo reggaetón. Yo me imagino a Samantha, pues en la casa con el papá, la mamá. Bueno, mami, yo cuando quiero estudiar veterinaria, derecho, guaracha. Sí, seré DJ de guaracha. Cuando llegas con la noticia a la casa, ¿qué? No, no fue así como de momento, para otro mami quiero ser DJ de guaracha, no. Sino que yo lo hacía, pero no lo demostraba, porque me da miedo de qué dirán. Ese era el primer miedo mío. Ya después yo dije, no, yo soy capaz de hacerlo y yo lo voy a hacer. Y mírame acá. Es que bacano, 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 bacano. Bueno, proyección del género. ¿Dónde se ven ustedes en un futuro? Porque sabemos que están perfeccionando las técnicas, ya las canciones están bien cicladas, hay círculos armónicos bien definidos, cierto, lo que se está escuchando hoy en día. Entonces, eso también le abre las puertas a la guaracha porque o al tribal house local, llamémoslo tribal house local, le abre las puertas porque entonces ya de pronto más DJs van a comenzar a aceptar los sonidos y van a comenzar a replicar, porque el éxito de la música es cuando la replican en todo el mundo. Entonces, ya ustedes están viendo que sus canciones, que sus producciones se están yendo a otras latitudes. ¿Cuál es esa proyección que ustedes, como pioneros del estilo, del género, le ven al tribal house local? Mis time, pues yo creo que acá, aparte de lo que estábamos hablando ahorita, de lo de Sony Music, esos sellos importantes que están como sellando el movimiento en sí, yo creo que acá estamos hablando de una expansión de cultura en cuanto a Chile, Panamá, México, Argentina, todos esos países latinoamericanos a los cuales los compañeros y yo hemos tenido pues como la oportunidad de compartir, aparte de que en todo Colombia, de rincón a rincón, hemos estado como para ese movimiento. Yo vi la publicidad del flyer de la gira de Fumarato en España, yo he estado en España, Bilbao Fumarato, en Bilbao. Y mira que Marcela Reyes ya en su momento está en Australia, entonces es algo que se está tomando en realidad. Bueno, cuando hablamos como de esa proyección y todo lo que ustedes tienen en mente, yo creo que ahí también hay como una obligación, porque si vamos a hablar de la Guaracha como un subgénero de la electrónica, tenemos que, considero yo que hay una responsabilidad también de parte de ustedes, que son los representantes de esta música, en cuanto a la formación musical. Entonces, ¿cómo es esa formación que ustedes han venido teniendo, que tienen o que piensan tener, que creo que es la responsabilidad también con los otros subgéneros de la electrónica para representar bien esta música que ustedes están tocando? Sí, yo creo que eso se trata, todos los días desafiarnos, porque eso no es de... Mucha gente piensa que pronto uno es DJ de jueves a domingo y listo, y todos los otros días se... Que descargue las canciones por YouTube y ya. Exacto, y ya, no, yo creo que en cuanto a lo que ella dice, sí tenemos una responsabilidad muy grande, y eso es de lunes, martes, miércoles, desafiarse, investigar, bueno, este sonido sí puede ir acá, este sonido no puede ir acá, entonces yo pienso que si venimos como en esa progresión, yo creo que eso sí va a tener... Y educarse no solo, digamos no solo desde lo empírico, y desde lo que se hace en la consola, en la discoteca, sino también como formarse profesionalmente. Sí, desde lo profesional. Y hay muchos DJs de Guaracha que en realidad tienen como esa formación, por ejemplo, lo que es... Vamos filmando, muchachos, por favor. Citando lo que es Andrés Santos, varios que en realidad sí tienen muy claro lo que es, yo pienso que sí, pues... Vamos filmando, por favor. Aparte de lo empírico, es más como estudiar, sentarse y desabierse en cuanto a eso. Samantha, desde la parte femenina, un mensaje para los pelados que están también con ganas, que están luchando, que van con la memoria y se pegan del RX porque ni siquiera tienen RX por ingresos, ¿qué mensaje le puedes dar? No, realmente, si a ti te gusta, realmente no lo hagas por moda, hazlo porque te gusta y porque en serio te desprosectaba en 10, 15 años seguir en este movimiento, hazlo por eso. Qué bien. Y no crean que es un día para otro, no teman a qué dir a la gente porque eso se va a ir callando cada vez que tú vas haciendo cosas y la gente dice, OMG, no era una polémica, no era algo que decide un día para otro, esto es en serio y se van asombrando, eso es. En los años 90's, la música electrónica, especialmente el house, fue muy relacionado con las drogas, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa época, Top Terry, David Morales, Deep Dish y otra cantidad de DJs que son muy afines con este estilo de música comenzaron una campaña en la que le hacían el foo a las drogas, les decían a ellos, usted no necesita drogas para disfrutar la música, no nos gusta la gente que consume drogas en las fiestas, a ese calibre llegó la campaña, ustedes de pronto han llegado a pensar en ejecutar una campaña de pronto de un calibre similar para que también, porque sabemos que a veces se ha, sobre todo en el ambiente de la fiesta, se ha relacionado mucho la música con el consumo que pues nada tiene que ver a la hora de la verdad. Ayúdeme la niña a bajar ahí, por favor, estos pibes, es un tema de responsabilidad, lo mismo que yo venía hablando en cuanto a la educación musical, de responsabilidad de ustedes como representantes de un género que se ha tomado tanto en la ciudad y ya en el mundo. Mix, pues ese es un tema que como yo lo dices, aparte de ser serio, es muy importante y más en el género electrónico, la campaña en pro, es decir, en repeler el consumo de drogas, si se puede realizar, va muy ligada que nos unamos los DJs como tal, inclusive los que pues tenemos como más respeto en el género a tratar de desestigmatizar eso. En lo personal, quienes me han visto, quienes me conocen, Felo, yo he tocado con pibes, este tipo, cuando tocó conmigo tomó cerveza. Yo soy un DJ que en lo particular y en lo personal me gusta siempre estar brincando, riendo, exaltado y no tengo necesidad de consumir drogas. Entonces, el ejemplo también parte desde uno. La energía se contagia como tal y yo tengo una frase que es que la energía es una sola y para ser en el rico no necesitamos hacer trampa, como se dice. Vamos a hacer un segundo especial del Tribal House, Luca. Sí, no, un aplauso para ellos. Merezo un aplauso, señores. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Corto, muchísimas gracias por estar con nosotros y les cuento que ustedes han inspirado a nuestro director Diego Marulanda, más conocido como Melón. Un paréntesis, vaya al Instagram de pibe para que vea la caída que metió hace ocho días en un camión en plena 45 el Manrique, para que vea. Dice el aporte del director para finalizar con este especial, mini especial del Tribal House local. La guaracha es la entremezcla de voces y sonidos. Oiga pues la definición que hace. Que ha resaltado, que han resaltado, perdón, con el potencial de los ritmos mágicos del folclor colombiano y que hoy, gracias a la música como arte universal, se adentra en la mezcla con sonidos electrónicos para rendir tributo no solo a sus esencias colombianas, sino también a la conquista de ritmos universales. Buscando llegar de esa forma a nuevos públicos, no solo de su país, Colombia, sino del mundo entero. Conquistarán el mundo en pocos años y eso es seguro. Gracias. A la hora de... Bravo, bravo. Ya la vamos, señor. A la hora de... Muchas gracias por estar con nosotros, Samantha. Muchas gracias a todos, de verdad. Un abrazo para ustedes. Pues una de las palabras pues algo que he querido decir pues por tener la oportunidad acá, algo que hemos tratado de llevar todos los DJs, todo el público que me conoce, la verdad, este medio pues que es la música, la guaracha como tal, utilizado para llevar un mensaje muy especial para toda la gente que nos ve, toda la gente que nos escucha y es que los sueños se pueden hacer realidad, de verdad, nosotros empezamos con esto y estamos logrando muchísimas cosas y de verdad, gracias a esta música, entonces toda la gente que nos apoya, de verdad, piensen como en eso, que esta música ha logrado muchas cosas en nosotros y es el mensaje que yo quiero llevar a todas las personas. Siempre he llevado eso en mis presentaciones, en mi Instagram, en todas mis redes sociales, ese es el mensaje que yo quiero dar. Por último, como bien lo decía Marco, de cuenta de esto vivimos muchos de nosotros y como consejo también a los nuevos talentos y quizás a los que quieren ser DJs de corazón, que no lo sean por moda, uno tiene que ser quien es toda la vida y no dejarse quizás llevar por la fama, no me voy a ver DJ porque es lo que está de moda, lo que está dando plata, no. O voy a tocar X o Y género porque está de moda. Si quizás lo logras, debes dar ejemplo y la persona que se es, no sé, dejar de ser nunca, entonces también es un consejo que les quiero dar a los nuevos talentos. Lo único imposible realmente es lo que uno no intenta y entonces eso es lo que yo quiero porque yo vengo de los que han querido ser DJs y lo han hecho y como, por ejemplo, para mí, una de mis inspiraciones fue Alexander Pide, la verdad. ¡Suscríbete al canal!